Una buena noche para todos, hermanas, hermanos. Buenas noches. Deseo darles un feliz sábado a cada uno de ustedes. Es un tremendo gozo que podamos estar reunidos en estas primeras horas del sábado en la casa del Señor para estudiar juntos una vez más la palabra de nuestro Dios que siempre, como ustedes estarán de acuerdo conmigo, está llena de riquezas y enseñanzas para nuestra vida, para nuestro andar y para nuestras relaciones. Así que deseamos que todos tengamos nuestras Biblias en la mano y podamos estar atentos en esta noche mientras estudiamos juntos la palabra del Señor. Y en esta noche, una vez más, yo quiero considerar con ustedes una parábola. Una parábola de Jesús porque a mí me parece que en las parábolas Jesús concentraba los principios más importantes del reino. ¿Cuáles eran los principios éticos del reino de Dios? ¿Cómo es que Dios nos invita a vivir en su reino? Y no solamente cómo nos invita a vivir en el reino de Dios que viene, que está en el futuro, que es una realidad escatológica en el futuro, pero cómo nos invita a vivir acorde a esos principios en el presente. Y las parábolas de Jesús contienen esas enseñanzas, son un núcleo para guiarnos en estos principios del reino. Y en esta noche yo quiero estudiar con ustedes una parábola intrigante. Y digo que es intrigante porque desafía nuestros estándares de justicia e injusticia. Más bien, inclusive pudiera decir, demérito y desmérito. Porque nosotros tenemos estándares de qué cosa es justo, qué cosa es injusto. Y inmediatamente cuando nos parece que algo es injusto, reclamamos y llamamos la atención al acto, a la acción que no nos parece que es justa porque creemos que no se nos está dando el mérito que merecemos. O porque no estamos recibiendo lo que justamente merecemos. Y este es el caso que tenemos en la parábola que vamos a estudiar en esta noche. Y quiero que abordemos nuestro estudio en esta noche juntos con una pregunta en nuestra mente. Y la pregunta que tengo para que ustedes reflexionen sobre ella en esta noche mientras estudiamos la parábola es la siguiente. ¿Es posible que un jefe justo pague a sus empleados injustamente? Abramos nuestra Biblia en Mateo, capítulo 20, verso del 1 al 16. Y vamos a leer la parábola que allí Jesús le cuenta a sus seguidores. Y aunque es una parábola un poco larga, ¿verdad? Son 16 versos, pero vamos a leerla completa antes de que la analicemos en esta noche. Porque el reino de los cielos, empieza diciendo Jesús, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los sombreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y le dijo, «Ig también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Y salió otra vez en las horas sextas y novenas e hizo lo mismo. Y saliendo una vez más, cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y le dijo, «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Le dijeron, «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Ig también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, «Llama a los obreros y págales el jornal», comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, «Estos postreros han trabajado una sola hora y le has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Y él respondiendo dijo a uno de ellos, «Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, dice Jesús, los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, pero pocos, ¿qué cosa? Elegidos. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que, desde que vemos que el dueño empieza a pagar el salario del día, no parece un salario justo. Y para entender la parábola, quizás jóvenes y hermanos, deberíamos entender cómo funcionaba el mundo socioeconómico de los días de Jesús. Cómo eran las cosas en el día de Jesús. Cómo es que se contrataban obreros y cómo es que se hacía el pago de esos obreros. En los días de Jesús, las jornadas de trabajo eran de doce horas. O sea, no había tal cosa como derechos de los obreros que tenemos hoy en día en el mundo moderno, donde trabajamos cuarenta horas a la semana, generalmente, ocho horas al día. Allí el trabajo tenía que hacerse de sol a sol. Así que cuando se levantaba en la mañana, generalmente seis de la mañana, pudiéramos decir, los obreros empezaban a trabajar hasta que el sol caía a las seis de la tarde. Doce horas era la jornada. Y el pago para doce horas de trabajo era lo que dice aquí Mateos 20. Era un denario. Todo un día de trabajo era un denario. Pero para que ustedes puedan entender lo difícil que era la situación de los obreros en ese día, en esos días, tenemos que entender que en el mundo antiguo, en los días de Jesús, la economía estaba soportada por dos grandes grupos de trabajadores. En un lado estaban los esclavos. Y los esclavos, aunque tal vez a ustedes les parece ser la situación más difícil, porque ser esclavo no debe ser muy fácil. Ser esclavo significa que tienes tu libertad limitada. Ser esclavo significa que tienes que seguir los deseos del dueño. Ser esclavo significa que no puedes tomar decisiones por ti mismo. Pero en el mundo antiguo no era tan malo ser esclavo. Es más, el otro grupo estaba en una condición mucho peor. Y el otro grupo eran los jornaleros. Y es que los esclavos, aquellos que eran esclavos, tenían por necesidad que ser cuidados por sus amos. Porque si yo he pagado un talento por un esclavo, por supuesto que no voy a dejarlo que pase hambre todo el día. Por supuesto que no voy a dejarlo trabajar todo el día. Porque yo tengo que cuidar mi inversión en esta persona para que me dure el mayor tiempo posible como mi esclavo. Pero los jornaleros estaban completamente desprotegidos. Era difícil encontrar trabajo. Así que día a día, como lo describe la parábola aquí, estos jornaleros se iban a la plaza y allí venían los dueños de las diferentes fincas bien temprano a buscar a alguien que trabajara en sus fincas. Haciendo diferentes cosas, era lo común del día a día en el mundo antiguo. Y estos eran los patrones. Y estos patrones eran un sistema de patronaje que estaba dado a tremendos abusos. Porque un obrero, para poder sostener una familia de cuatro personas en ese tiempo, necesitaba ganar a lo menos un denario y medio al día. Pero el salario del día era, ¿cuánto? Un denario. Quiere decir que todos los días se iban a casa con la mitad, faltándole la mitad de un denario para poder dar la comida necesaria. Y en esa situación, ¿verdad? Los jornaleros estaban en tremendos problemas económicos, en tremendas necesidades. Y Jesús está tomando todas estas imágenes que eran sumamente conocidas por las personas en esos días, porque era la manera como funcionaba la economía, y está tratando de explicar lo que va a pasar con estos obreros. Pero en el sistema también, en los sistemas de esos días, había otra persona que se llamaban los benefactores. Y estos benefactores, ¿verdad?, eran personas que tenían algunas riquezas, que tenían algún dinero, que tenían algunas fincas, y muchas veces estos benefactores eran los que suplían, ¿verdad?, esa mitad de denario faltante para que las familias pudieran sobrevivir y pudieran comer. Así que, ustedes entendiendo ahora esta realidad de cómo funcionaba la economía, cómo funcionaba el contratar y el tener obrero, y cómo funcionaba la paga en los días de Jesús, yo creo que podemos juntos apreciar mucho más lo que Jesús está tratando de decirnos aquí en la parábola, y sacar lecciones acerca de este pago o este salario injusto que parece venir de manos de un jefe que goza justo. Jesús, y ahora vamos a la parábola todos juntos en Mateo 20 nuevamente, la parábola, esta es una de las parábolas del reino que Jesús narra. Y las parábolas del reino son muy importantes, porque las parábolas del reino es donde Jesús presenta los principios del reino. Por lo tanto, la parábola tiene que ser leída como una analogía, o sea, una ilustración del reino de Dios, de cómo funciona el reino de Dios. Y aquí nos dice que este padre, que tiene una finca, aparentemente esa finca ha producido muchos frutos, así que necesita un grupo de personas bastante grande para trabajar ese día en su finca, y va directamente a buscar a esas personas al mercado, y llega muy temprano a la plaza. Y si ustedes miran la parábola, está dividida en tres partes bien claras. La contratación, el pago que se le va a hacer a los que son contratados, y los argumentos en favor o en contra de la injusticia que supuestamente se está cometiendo. La parábola tiene una estructura muy fácil de seguir. Y en la contratación hay algunos elementos muy importantes que nosotros tenemos que mirar. Cuando llega a las seis de la mañana, encuentra al primer grupo de obreros, y allí están esperando y los contrata. Pero si ustedes notan en el verso 2, y leen conmigo allí en el verso 2, dice claramente Jesús que este padre de familia, con el primer grupo, habiendo convenido con ellos. Quiere decir que el primer grupo de personas que Jesús contrata, o que Jesús no, pero este padre contrata, entra en un convenio con ellos. Quiere decir que, me imagino, lo que está significando aquí la parábola, es que el padre de familia le explica los trabajos que van a hacer. Este día vas a ir a mi finca, y este día vamos a recoger manzanas. Y las manzanas tenemos que ponerlas en unos contenedores, y en cada contenedor, vale, entran tantas manzanas, y cuando hayas trabajado 12 horas del día, yo te voy a pagar un denario. Quiere decir que el primer grupo de trabajadores va bien informado, y va bajo un convenio que les protege. Quiere decir, ellos han entrado en algún tipo de negociación con el dueño, han llegado a un negocio y han fijado los términos de servicio, y han fijado también los términos para el pago por el servicio que van a hacer ese día. Así que este primer grupo va y comienza la labor del día. Sin embargo, ustedes pueden notar que la contratación del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto grupo es completamente distinta. Los parámetros son completamente diferentes. Y nosotros cuando estamos leyendo estas parábolas, y queremos extraerles, queridos jóvenes, las riquezas de la literatura de Jesús, tenemos que notar esos movimientos en las parábolas. Porque ahora va a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, a la hora undécima, esto es, más o menos, pudiéramos decir, alrededor de las nueve de la mañana, doce del día, tres de la tarde y cinco de la tarde, a buscar a estos obreros. Pero si ustedes se percatan, y vamos allí a los versos tres al siete, ustedes van a ver, interesantemente, no hay ningún convenio entre el dueño y los nuevos contratados. Quiere decir que estos están allí en la plaza, el dueño llega y le dice qué están haciendo aquí, y les pregunta por qué no han ido a trabajar, les responde no tenemos trabajo, y les dice pues vayan a trabajar a mi finca. Pero diferente a los de las seis de la mañana, si ustedes lo miran con cuidado, no hay un convenio, no hay explicación de lo que van a ir a hacer a la finca. Se supone que quizás ellos saben cuál es la finca de una finca en esos días, pero tampoco hay fijación de él, ¿qué cosa? Del salario. No se les dice cuánto se les va a pagar. Ellos tampoco preguntan cuánto se les va a pagar. El dueño única y exclusivamente le dice a cada grupo, cuando viene a contratarlos, vayan y trabajen y les voy a pagar lo que es, ¿qué cosa? Justo. Ahora, las leyes de los días determinaban cuánto había que pagar, si empezabas a las nueve de la mañana o a las doce del día. Quiere decir que estos obreros quizás estaban en sus mentes refiriéndose a esas leyes y estaban seguros en esas leyes, pero yo me gustaría preguntarle aquí en esta noche a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes serían contratados para hacer un trabajo sin saber cuántos van a ganar? ¿Alguien haría eso? ¿Verdad? Muy difícil, doctora, ¿verdad? Veas esto y te voy a pagar lo que es justo. Y es que los estándares de justicia, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, queridos jóvenes, es muy difícil porque yo creo que mi trabajo vale esto, pero es muy difícil que el que me está dando el trabajo piense que mi trabajo vale exactamente lo que yo pienso que mi trabajo vale. Así que la mayoría de nosotros, antes de entrar y aceptar un trabajo, nos gusta saber de antemano cuánto nos van a que goza, a pagar. Claro que cuando estamos en gran necesidad, creo que todos hemos cometido ese error. Ve y trabaja y te vamos a pagar, ¿verdad? Y yo he tenido algunas experiencias donde no me han pagado lo que yo pienso que deberían pagarme o no me han pagado nada. Y quizás algunos de ustedes han tenido también esas experiencias. Y la pregunta es, aquí estos contratados hay dos cosas que pueden estar pasando. O ellos conocían al padre de la finca y sabían que era un hombre justo. Quizás conocían las características de esta persona, de este empleador. Quizás sabían que él pagaba justamente a sus trabajadores. Quizás esta persona tenía una buena reputación en la comunidad. Así que cuando él les dice, vayan que yo voy a pagarle lo que es justo, ellos confían, sí, yo voy. Porque esta es una persona justa. Pero quizás la respuesta a lo que está pasando aquí en la parábola sea que estos trabajadores están tan pero tan necesitados. Están tan pero tan desesperados. Están tan pero tan necesitados de proveer para sus familias. Que no importa lo que sea. Lo que puedas darme por una hora, yo voy. Así que estos se van para allá y empiezan a trabajar. Y entonces viene la segunda sección de la parábola. El día de trabajo termina. Ahora, verdad, el dueño ha llegado la hora de remunerar. Y el dueño comienza intencionalmente. Porque si ustedes miran la parábola, es evidente que lo hace con toda intención. Empieza a pagar por los últimos que llegaron. Y va a pagarle al final a los primeros que llegaron. Oye, que este padre de familia es medio maquiavélico, ¿no? Porque si quiere beneficiar a estos últimos, pues podría haberlo hecho sin que los otros estuvieran allí. Le hubiera dado a los primeros que llegaron su talento y a los últimos que llegaron su talento y nadie se hubiera enterado y nadie se hubiera sentido mal. ¿Sí o no? Pero evidentemente, el padre de familia, o sea, este dueño de la finca, quiere que los que han llegado primero vean lo que él les va a pagar a los últimos. Es la única razón por la cual él empieza a pagar a la inversa de la contratación. Él desea que los primeros que han llegado vean que los últimos que han llegado van a recibir exactamente los que han recibido o lo que van a recibir los que han trabajado todo el día. Pero lógicamente, es lógico, o sea, lo que está pasando aquí es normal porque si yo llego a trabajar a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y aquí en la universidad me contratan y me dicen te vamos a pagar mil pesos y te empiezas a trabajar a las 8 de la mañana y terminas a las 5 de la tarde y llegan otros y le contratan y le dicen vas a empezar a trabajar a las 4 de la tarde y te vas a las 5 y te voy a pagar lo que es justo y después aquí, ¿verdad? Los de finanzas empiezan a pagar y al que llegó a las 4 de la tarde le dan mil pesos. ¿Cuánto esperan ustedes recibir si empezaron a las 8 de la mañana? ¿Mil pesos? Pues serían muy tontos, ¿verdad? Porque yo esperaría recibir Bueno, espérate, vamos a hacer las cuentas aquí porque si el que llegó a las 4 de la tarde le dan mil el que llegó a las 3 de la tarde le dan más o menos lo mismo Bueno, yo que estoy aquí desde las 8 de la mañana por lo menos mil 500, ¿no? Porque he estado todo el día Pero ahora empieza y la expectativa crece en los que han llegado a las 6 de la mañana han aguantado el sol de todo el día han llenado varias cajas de manzana han trabajado durante todas esas horas han recibido poca alimentación han pasado sed y ahora miran que los que han llegado a las 5 de la tarde reciben un denario Así que ellos dicen, lleno de expectativa hoy es un día en que nos va a ir bien porque seguro a nosotros nos van a pagar a lo menos un denario y medio Pero cuando llega su turno ¿Qué pasa, queridos jóvenes? ¿Qué pasa cuando llega su turno? ¿Le dan un denario y medio? Absolutamente no Le dan exactamente, ¿qué cosa? Un denario Así que la expectativa no es lo que ellos han esperado Y yo les pregunto en esta noche ¿Es esto justo? ¿Es esto justo? ¿Es esto un jefe justo? ¿Cómo es que un jefe que parece ser justo y hasta parece ser bueno porque le ha pagado a estos que han llegado a las 5 de la tarde una cantidad como si hubiera trabajado todo el día ¿Cómo es que está pagando este padre de familia un salario injusto? Evidentemente, si ustedes leen los versos del 8 al 12 en adelante y del 13 en adelante ustedes van a ver la tercera parte de la parábola con toda claridad Estos jornaleros no están contentos Empiezan a murmurar entre unos y otros Empiezan a reclamar que han estado allí todo el día y ahora no se le paga como es debido Empiezan a decir la injusticia de este padre de familia ¿Cómo es que los que han llegado último Él los ha hecho iguales a nosotros? Y nosotros tenemos para sacar las lecciones en esta noche que mirar las palabras específicas que Jesús utiliza Los ha hecho iguales a nosotros Esto es una tremenda injusticia Pero tal parece Tal parece que el padre de familia ha logrado exactamente lo que estaba esperando Tal parece que ese es el efecto que él quería buscar entre los primeros Y empieza entonces en la última sección de su parábola a defender por qué motivo ha pagado a cada uno un denario Y la primera pregunta es La primer argumento de su defensa es Eso es lo que está en el contrato les dice Es lo que hemos convenido Así que no estoy haciéndoles ninguna injusticia Cuando los busqué por la mañana yo les dije Van a recoger manzana Y van a llenar cajas de manzana durante 12 horas del día Y les dije que íbamos a pagarle un denario Y le estoy pagando exactamente lo que el contrato dice Por lo tanto Este es el argumento del dueño de la finca Estoy haciéndole alguna injusticia Acorde al contrato ¿Qué cosa? Absolutamente no Pero le estará haciendo alguna injusticia No acorde al contrato firmado Si no acorde a los estándares morales Y a los estándares éticos Del trabajo y la remuneración ¿Será que basta con que el padre de familia diga Eso es el contrato Y eso es lo que hemos firmado Hemos firmado por un denario Y te estoy pagando un denario ¿Bastará esa explicación? Parece que no Porque el padre de familia Tiene una segunda explicación Y le dice a esos obreros Que han llegado temprano Y que se sienten injustamente tratados Les dice No me es lícito Hacer con lo mío Lo que quiere Lo que quiero O sea, el segundo argumento Que va a utilizar el padre de familia Es Yo soy el dueño de esta finca Yo soy el dueño del dinero Yo soy el dueño De las riquezas que hay aquí Y si yo quiero darle un denario A este que llegó a las cinco de la tarde Y quiero darle un denario Al que llegó a las tres de la tarde Pues En palabras más hispanas ¿Qué te importa? ¿Verdad? ¿Cuál es? Es mío ¿Verdad? Es mi dinero ¿O ahora vas a controlar mi dinero? Pero la pregunta todavía permanece Para mí, por lo menos No es una buena respuesta No satisface mis estándares de justicia No me hace sentir cómodo Que solo porque es mi dinero Y lo doy a quien quiere Hago a unos trabajar doce horas Le pago un denario Hago a otros trabajar una hora Y le pago un denario Por eso es que el padre de familia Jesús no termina allí Con los argumentos de su defensa Y a mí me parece que aquí Es donde llega la cumbre de la parábola Miren ustedes Versos trece al quince Él va a apelar a su carácter El padre de familia va a apelar A quien es él internamente A cual son sus principios éticos Yo hago esto Porque soy ¿Qué cosa? Porque soy bueno Y esa es una respuesta Completamente distinta Esa es una respuesta Que cambia la perspectiva Del salario injusto No es que estoy pagando Porque en el contrato Está un denario No Porque eso no hace La acción justa No es porque es mi dinero Y lo doy como yo quiera No Porque eso tampoco hace Queridos jóvenes Y querida iglesia Eso tampoco hace La acción justa La acción Del pago igualitario Para todos Es justa Porque el dueño De la finca Dice al final Yo he pagado A todos Igual Porque yo Soy ¿Qué cosa? Bueno Eso cambia Completamente Las perspectivas De este padre De familia Es la bondad En su corazón Es la bondad Que tiene En su vida Es la manera Como él Revela su carácter Es la manera Como él Se relaciona Con los que están En infortunio Es la manera Como él Quiere ayudar A los que no tienen Es porque Él Es bueno Es porque Es bueno Que él Da A todos Igualmente Y hace a todos Iguales Que impresionante Parábola Ahora yo me pregunto Antes de terminar En esta noche Yo creo que la parábola En el siglo primero A ustedes Les ha quedado clara Cómo funciona Cómo funciona En el En el En el mundo social Económico Político Del primer siglo Han entendido Cómo Cómo la parábola Está narrada Y las ideas Principales A través de toda La parábola Pero me pregunto Que en esta noche Seguro ustedes Quieren saber Y eso Qué me dice a mí Ahora En el siglo XXI En la postmodernidad Donde yo vivo En la sociedad Donde estoy desarrollándome Qué me quiere decir Esa parábola A ti Y a mí En esta noche Qué lecciones Tú y yo Podemos sacar De la parábola De los obreros De la viña Que sean lecciones Que cambien Los principios Como nosotros Nos relacionamos Y como nosotros Construimos El reino De Dios Y en esta noche Yo quiero regalarle A ustedes Cuatro ideas Lógicamente No se limitan Las lecciones Que podemos sacar De esta parábola Cuatro ideas Ustedes pueden encontrar Muchas más ideas Si vuelven a leer Por ustedes mismos Si notan Los movimientos literarios En la parábola Las acciones De cada uno Las palabras De cada uno Pero basado En algunas De esas acciones Y palabras Parábolas Que hemos explicado En esta noche Yo voy a dejarle Cuatro ideas principales Para ustedes Y la primera Es la cumbre De la enseñanza De la parábola Recuerden que al principio Le dije claramente Que esta es una parábola Del reino de Dios Por lo tanto Hay que entenderla Dentro del reino de Dios Y hay que entenderla Dentro del carácter De Dios Y la primera Gran lección Queridos jóvenes Es que La bondad De Dios La bondad De Dios Oigan bien No se distribuye Acorde Con los parámetros De la justicia Humana No se distribuye Acorde Con los parámetros De la justicia Humana Nosotros No sentiríamos Incómodo Acorde A los parámetros De la justicia Humana Que la bondad De Dios Sea distribuida Igual para todas Las personas Pero Dios Dios Hace claro Jesús Hace claro En esta parábola Que el padre Que contrata Es Que cosa Bueno Y cuando Él da La bondad Cuando Él Comparte La bondad Con cada uno De nosotros No No La comparte Acorde Con nuestros Parámetros De justicia Él Continuamente Busca Maneras De hacer Misericordia Y maneras De expresar El amor Con cada uno De nosotros No decimos Amén Quiere decir que si fuera Por nuestros parámetros De justicia Por nuestros parámetros De lo que es correcto Y sin correcto De lo que es mérito Y desmérito Sería un gran problema Pero Dios Dios No distribuye Acorde A nuestros Parámetros Él Distribuye Acorde A su carácter Y Él Es Bueno Segundo lugar Tienes que Aceptar Y tenemos Que aceptar Que al Trabajar Por Dios Oigan bien Recibiremos Lo que Es Justo Y eso A mi me da Tremenda alegría Recibiremos Lo que es justo No podemos Entrar En contrato Con Dios Oye Dios Fírmame aquí Cuanto me vas a pagar Si trabajo para ti Oye Dios Hagamos un contrato A ver cuanto Puedo recibir Oye Hagamos aquí Un convenio A ver cuanto Me vas a dar La actitud De los segundos Hombres contratados Para trabajar En la finca Tiene que ser Tu actitud Y mi actitud Cuando aceptamos Trabajar Para Dios Ve Y trabaja En mi viña Y te voy A pagar Lo que es justo Amén Yo voy Y trabajo Y el que es justo Siempre Nos paga Justamente Es más Es más He dicho mal No nos paga Justamente Nos paga Bondadosamente Amén Eso es lo grandioso De Dios Tu vas y trabajas Ni siquiera lo que es justo Es lo que te da Te da Bondadosamente Te paga Bondadosamente Tu vas Y aceptas Trabajar Para Dios En tercer lugar No podemos Tener envidia De la bondad De Dios En jóvenes Escuchen bien Porque para mi Eso es muy importante En la parábola No podemos Tener envidia De la bondad De Dios Es frecuentemente ¿Verdad? Frecuentemente La justicia Humana La justicia Humana Siente envidia De la misericordia De Dios Frecuentemente Oye ¿Y por qué Dios Le dio a aquel esto? Y yo que he estado Haciendo esto Tanto tiempo Y Dios no me da lo mismo Oye ¿Y por qué Dios Fue tan bondadoso Con aquel? Oye ¿Y por qué Dios Le dio tanto A aquel otro? Oye ¿Y por qué Dios Fue tan misericordioso Con el otro? La parábola Nos quiere decir Con toda claridad En el reino De Dios En el reino De Dios No hay lugar Para la envidia Por la bondad Que Dios Demuestra Para con todos Sus hijos Amén Y en el contexto Jesús Más probablemente Aquí le estaba hablando A los fariseos Más probablemente En este contexto Los judíos Estaban sintiendo Tremenda envidia De que Jesús Atrajera Hacia sí mismo Las parias De la sociedad Esto es A los pecadores De sus días ¿Cómo es que Estos que han llegado A la hora undécima Van a recibir Igual que nosotros Que hemos estado En la finca Todo el tiempo? Los judíos Tenían un tremendo Problema con eso Pero en el reino De Dios No hay lugar Para la envidia En la comunidad De Dios No hay lugar Para la envidia Cuando Dios Da bondad A un hijo O a una hija En su comunidad Todos Tenemos que gozarnos Con él Por las bondades Que Dios Le ha demostrado Amén Y finalmente Querida iglesia En el reino De Dios Y esta es la parte Más hermosa Para mí En el reino De Dios No hay primeros Ni postreros Ni primeros Ni postreros No lo hay Es más Que si tú Te consideras Primero Inmediatamente Estás al final De la fila ¿Ok? Así que No hay lugar Yo estoy adelante Tú estás atrás En el reino De Dios No hay lugar Para eso No hay lugar Para ponerte Delante en la fila Cuando creemos Que estamos Delante en la fila Somos enviados Directamente Al final de la misma Esto no habla De la injusticia De un jefe justo Pero esto habla Profundamente De la bondad De un jefe Amoroso Que es el Dios Enterno La grandeza En el reino De Dios La grandeza En el reino De Dios El lugar En el reino De Dios Las recompensas En el reino De Dios No están ligadas Queridos jóvenes No están ligadas A la labor A la preminencia Al tiempo De llegada No La preminencia Y el lugar En el reino De Dios Está ligado A trabajar Por Dios Día A día Y aceptar Las bondades Del salvador Amén No están ligadas A cuánto yo hago A cuánto yo demuestro ¿Verdad? Como yo les digo A mis alumnos El reino de Dios Es completamente Diferente Al reino De mi aula ¿Verdad? Yo les digo A ellos Aquí En el reino De mi aula Depende De lo que contesten ¿Verdad? Aquí es por obra ¿Verdad? Contestas bien Tienes cien No contestas bien Tienes cero Pero en el reino De Dios No Porque el reino De Dios Es bondad Y es misericordia Y es para todos No importa A qué hora Hayas llegado A la finca El Señor Les bendiga Y les llene De su espíritu En esta noche Y feliz sábado Para todos Una vez más Amén Tienes cero